Decirle a todos los cordobeses que hemos firmado hace 15 días la compra de la pista de atletismo para Córdoba, todos ellos han estado continuamente conversando conmigo para que esta pista sea una realidad, así que en los próximos meses ya va a estar. Córdoba, ustedes saben que es parte del corazón de la Argentina, ha dado increíbles deportistas a nuestras selecciones, así que tiene que estar entre lo más importante que tengamos que tener nosotros en nuestra cabeza para dedicar al futuro. Y lo más importante, creo yo, es generar una relación de cercanía con todas las provincias y Córdoba no va a ser la excepción, es decir, al contrario, como un actor fundamental del deporte argentino, Córdoba tiene que tener una atención especial. Un intento feliz de que esté Javier acá en nuestra casa, en la casa del deporte, y aparte de haber todo con el gobernador primero, eso también es una alegría inmensa, y como presidente de la agencia poder transmitir todo lo que tiene él y trabajar en conjunto va a ser muy importante para Córdoba, y eso hay que estar al lado de él y trabajar y que nos sigan apoyando y que Córdoba va a seguir creciendo. Es un empujo muy grande, te imaginas con lo de la pista ya confirmado, así que después de los otros deportes que se puedan conseguir, bienvenido sea también, y pedir para hacer obras, como dice él, vamos a seguir pidiendo, y si está la demanda, bueno, habrá que trabajar en eso y que él nos pueda ayudar y podamos colaborar, y que, como te digo, la agencia de los deportes y el tiempo siga creciendo y siga sumando y que siga yendo más alto, como dice el gobernador, que eso es lo que queremos, y nuestros deportistas tengan la posibilidad de todos los medios para poder ir creciendo, que es lo que necesitamos. Se trabajó mucho, se golpearon muchas puertas para que esta pista llegue a Córdoba finalmente, y bueno, con Oscar, cuando yo estuve dejando la agencia, siempre se le transmití que cuando uno deja la función, yo el deporte lo amo, lo hice toda mi vida y lo voy a seguir haciendo, y de mi lado siempre voy a tratar de ayudar a la agencia, apoyarlo, y bueno, y también a alenar y al llenar lo que necesita de mí, yo siempre voy a estar predispuesto para trabajar para el bien del deporte.